Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Desde el pasado lunes desapareció en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo en Tamaulipas, Gamaliel Madrigal Capistrán, de 33 años, es hermano del candidato de Morena a la alcaldía de Emanuel Doblado. Desde su cuenta de Facebook, el candidato Emanuel Madrigal pidió la información para dar con el paradero de su hermano. La última ocasión que supieron de Gamaliel fue cuando recorría la carretera rumbo a Laredo, Texas, la tarde de lunes. Su familia y amigos han reportado su desaparición en diferentes grupos de búsqueda y ante las autoridades. Sobre el tema, el dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, confirmó que se trata del hermano del candidato de Emanuel Doblado. Externó que el abanderado se comunicó con él para pedirle apoyo. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, atribuyó al crimen organizado el asesinato de Alma Barragán, quien era candidata en el municipio de Moroleón. En su visita a León pidió seguridad para sus candidatos, pero en general para todos los que compiten, y exigió justicia a las autoridades locales, en especial a la Fiscalía General, pero también a las autoridades federales. Rodrigo González, dirigente en Guanajuato, reveló que las personas que ejecutaron a la candidata estaban participando en el mitin, incluso, se sabe, con playeras del partido. En el ataque también hubo dos menores lesionados que ya salieron del hospital. El dirigente nacional defendió a su candidata, señalando que no permitirán que la criminalicen. Ante dicha situación, el partido solicitó seguridad para el equipo de campaña en Moroleón, pero también en municipios como Villagrán, Juventino Rosas y Los Apaseos. Es evidente que hay organizaciones que quieren desestabilizar las elecciones, así lo aseguró el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, quien garantizó un operativo durante la jornada electoral para el próximo 6 de junio, en el que participarán Ejército Militar, Guardia Nacional, Fuerzas Municipales y también las Fuerzas Estatales. Precisó que para reforzar la vigilancia están identificadas las zonas de mayor riesgo en la entidad, de acuerdo al expuesto por los propios candidatos quienes han solicitado protección para estas elecciones. Aunque el operativo está diseñado para los 46 municipios, Rodríguez Vallejo aseguró que ya tienen puntos específicos en la entidad, en donde los propios candidatos que hasta hoy suman 8 han solicitado protección para reforzar la vigilancia. Chica todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Luis Alberto Martínez tiene para ti mucho más información.